Usted lo vive por 103.1 Mitre San Francisco, canal 4 de Canal de la Ciudad y todo el equipo de fútbol y protagonista La pelota más atrás para que la tenga, no hace Correa Correa que la hace correr para que la domine Brites La pelota se había ido, dice que no la ha visto El cabezazo de la zona tiene Francia Arranca el Juampi, la abrió la cancha para que vaya Luna Sufrí en el hijo del viento Amaga por aquí, Amaga por allá, la toca para Francia Devolvió para que vaya Luna Luna que quiere meter el centro, se cruza justo Tomasini Va a buscar la pelota, la tiene el jugador Romero Romero que la tira para el costado Recupera la pelota deportiva de Irano En ataque la tiene Luna, engancha Luna Deja a dos hombres en el camino, va a maltratar Y el árbitro dice que siga, la pelota en poder deportivo Le quedó frágate, le va a pegar al arco Rebote en el camino, otra vez para recuperar a Nardi Se arroja el piso, va a comprar el árbitro No, sigue con la pelota deportiva de Irano La tiene el verde, la tiene La tiene Francia, la juega más atrás para Luna Luna que quiere meter el centro, rebote en el árbitro Le queda, ahí la fragata, fragata La pelota, la pelota, la marca de uno, la marca de dos Y pierde con Marzul La va a recuperar el crucero de Norte Que se ve por dos momentos Sorprendido por el accional deportivo Va el flaco, hoy cochea Quiere pelear en lo alto, la pelota pica Le va a quedar para meter el pelotazo largo Lo buscan a Cirilo, se cae Cirilo Y la pelota va a las manos de Gaura Para que salga jugando crucero Le va a pegar a ese balón Tardor Romero, centro al área Va agazapado Al borde del área chica Está el Turco Azef Se mueven en el área Tomasini por lo bajo Rechazo de Defragata La pelota deriva sin embargo Para que la tenga, para que la peli de Marzul Marzul que la tira más arriba Va a venir el centro, centro al área Gol Gol Del Bono Gol de crucero La primera pelota aérea Dos minutos treinta y seis Mala salida de ACF Gol de Del Bono Crucero se pone un a cero Parece increíble, ¿no? Es lo que hablábamos el viernes No podemos llegar ni a los siete minutos ya En un centro, una salida Para no creer Para no creer así Del arquero Azef Que salió a cazar mariposa Del Bono De cabeza Pone la apertura en el marcador Ante el estupor de la gente En forma casi realmente Increíble En esta mañana de San Francisco Sería bueno que pueda conseguir Rápidamente el empate Para levantar Psicológicamente Aquel error nuevamente Los primeros minutos La tiene de asombia Son que toca para El jugador de Luna Luna que juega más atrás Para que juegue Bache Bache con un pelotazo largo Buscándola Poniéndosela en el pecho Fragata Fragata que toca para Mazina Aparecen los huecos Y lo tiene Mazina Jugó para Fragata Se viene carro Metió al centro La pelota pasa Como Pancho Por su casa Mientras miraba El arquero Gaola Y todos los defensores Se va por línea de fondo Aparte No liga esportivo No le va a pegar Nardi La jugó corto hacia el medio Para que la tenga El gringo Mazina Mazina con el esférico Va a abrir la cancha Para Goycochea Se viene escaleras arriba La tiene Goycochea Va a meter un caño Bárbaro Pero hay falta Hay obstrucción Gana Franco Sin embargo La juega para Del Bono Del Bono que devuelve Para Franco Pica Brite La metieron para Del Soto Va a ingresar Darly Soto El manotazo La CF ingresaba Darly Soto Solo aprobó A CF atento Con el manotazo Le tuvo la pelota 24 minutos Se juegan ya De esta primera parte Ya lo hicieron rápido La pelota queda En la mitad de camino La va a ganar El flaco Goycochea En el círculo central La metió más arriba Para Cirilo Aguanta la marca Deja un hombre de camino Y va Cirilo Se frena Cirilo Lo va a pegar al arco El rebote En un defensor Se va por línea Al fondo Lo va a hacer El jugador Horacio Correa Ya se prepara Para hacer este saque de manos No tiene con quien jugar Claro Nadie se mueve En el conjunto de Crucero El único que se mueve Es Gonzalo Del Bono Sale con Panucci Y se la pellizca Del Bono Ahora va a pelear Otra vez con Panucci Tira un caño bárbaro Para que vete Brite Brite Se va a meter en el área El rechazo de Jorge Bache Le queda el flaco Luis Cochea Lo va a buscar a Fragata Otro robo más Del jugador Gonzalo Del Bono En la pelota Se va por línea Al fondo Por eso saque de meta Que favorece Al conjunto Esportivo de Grano Lateral Que favorece Esportivo de Grano Ya lo hizo Carlos Fragata Jugó para Luis Cochea Otra vez para Fragata Fragata en el balón Va a meter un cambio de frente Para que vaya Luna Va a partir Luna El hijo del viento Que llegó Está habilitado Y el centro Se cruza Justo La tira al córner Que inteligente Lo de Fragata 35-55 Lo hicieron Corto otra vez Para Fragata Fragata Metió al centro Al área Sale Gaona Falla el arriquero La pelota Queda bollando allí No puede buscarla El vengo Masina Lo tocaron A Cirilo En el camino La tiraron al córner Lo llevaron por delante La tiraron al córner Ricardo Tiro de esquina Que favorece a la verde Se va a pegar a Francia Ese balón Se prepara Ahí Biasón Biasón Para pegarle al arco Biasón Al arco Arriba 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 El travesaño Saque de beta Que favorece A Crucero del Norte Que gana 1-0 Le va a pegar Fragata Viene al centro Cerrado Pelotazo La pelota Se va Se va a pegar Y pega en la parte posterior De la red Lo probó Lo probó Lo probó Olímpico Ricardo 1-0 Gana el equipo Misionero 39 minutos 44 Se cumplen De esta primera parte La tiene Mazina Mazina Que mete Para que vaya Fragata Se cruzan Justo en el camino Gana Francia Francia Para Cirilo Le queda larga Para Luna Para Luna Lo que se acaba de perder Es inexplicable Cara a cara Con lo que puede Cirilo Le metió un taco Lo habilitó a Luna Y Luna La quiso picar Se le fue Por arriba Del traveseño Acaba de salvarse Crucero Bueno esto es increíble Esto no se llama mala suerte Esto se llama No saber definir Cuando está solo Frente al arquero Y todo indica Que vos tenés que tirar El cuerpo Arriba de la pelota Para que esta no se eleve Tiró el cuerpo Hacia atrás Elevó La pelota Y marró Una magnífica oportunidad Antes De terminar el primer tiempo De empatar este partido La gana en ataque La pelota rebota Cuando se venía Milano Pérez Se la sacan de arriba Es un tembladeral En este momento Le pegaron al arco Esa pelota pica Y eso patito Ante la salida De Gaona Casi se le va Por debajo Del cuerpo Al arquero En este tiro libre Va a buscar De cabeza Le va a pegar Fragata Ya lo hizo para Francia Francia con el balón Se frena Juega para Goicochea Goicochea Más atrás No Prefiere amagar Por aquí Amagar por allá La tiró hacia el medio Para que vaya a buscarla Pérez No le sale El rechazo largo Para que corte Ahora Bache Bache que la mete Como venía Para que vaya Luna Luna con el frico Se frena Engancha hacia el medio La va a perder La jugó para Fragata La tiene Fragata La picó Fragata La pelota Le va a quedar a Francia Francia con el balón Le pegó el arco Centro al área Le rechazo a esta Massini Se la sacan de arriba En este momento Los misioneros No pueden sacar La pelota De su propia área Lo atosiga Sportivo Lo lleva Contra su campo Había mano La ganó con la mano Tiro libre Que favorece a la verde Que lo va a buscar Si lo va a buscar Empatar Antes del final 44-50 Usted lo vive 103-1 Y en el centro Segundo paro Lo paro con el pecho Campanecho Y lo hace correr ahora Para que la tenga Massina La tiene Gringo Massina Tiene que retroceder La pelota Massina Atosigada por dos hombres Retrocede para Goicochea De primero para Francia Habilitación perfecta La jugaron ahora Para Compaluche Le pegó el arco Rebote en el defensor Y se va por línea En el fondo Es impresionante El desconcierto Defensivo Que tiene Crucero En estos momentos Bueno Bueno Deportivo Estás haciendo esto Solamente Le está faltando el gol Le quedó ahí A Goicochea Metió el centro Fuerte Que se fue Por línea De fondo Saque de meta Ahora Ese a Crucero 45 minutos Clamadito Aquí le pegó Fragata Totalmente desviado Ante una mala salida Del fondo De Crucero Del Norte Está Totalmente Desorientado Le robaron La brújula A este equipo Entre Francia Fragata Cirilo En lo que estuvo En el campo De juego Mirá lo que hace Gaona La pelota Le queda Fragata El balón Que se le va Larga Por eso La rechazan Desde el fondo El cabezazo De Nardi Que cruza Para Correa Con los dos pies Le quiere pegar Junto La pelota Le va a quedar Ahí a Companucci De cabeza Buscándolo Fragata Se tiró Un cache El jugador Correa La metieron Hacia el medio Para que vaya Pedre Sin embargo Va a ganar De cabeza Carlos Biasón Le va a quedar A Luna Se viene Era verde De angulo Esportivo Le queda Biasón Biasón Que meteo cruzado Y esa pelota Pasa por el patio Del área Del área Chica Que defiende Julio Gaona Y se va por línea De fondo Esportivo Está haciendo Estrago De mitad De cancha Hacia adelante Al conjunto De Crucero del Norte Le está cascoteando El rancho A Gaona Simplemente Le falta el gol Cuando termina Los primeros 45 minutos